Ah, no te diré, tú eres mi único grande amor Por todo es que no habrán ya las noches frías sin pensar en nada Porque tengo tanto, tanto para darte, por favor no demores Tu amor es mío, inconsciente serás Dime por qué tanto pienso, pienso solo en ti Dime por qué tanto amor No sé qué es mi mismo tempo La noche sabe que es mi vida y ese día me va No quiero sentir así, quisiera verte pero no tengo por ti Y es mi emoción que aún te espera como siempre Gira en magia, en las calles, en la gente Corazones que se encuentran, corazones que se pierden La alegría ha sido la tercera que tengo Que siempre la interpretó uno de mis grandes ídolos y amigo Gracias Domingo Gracias Domingo Gracias Domingo Gracias Domingo Gracias Domingo 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 Domingo